María 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 Bien de mi vida, mi amor Tú fuiste mi amor primero Te quise con loco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Que goce constantemente No te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente No te perdonó si vida mía Tú tienes traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Con otro amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión No te perdonó si vida mía Tú tienes traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Con otro amor Marchemos por la vida En pos de una ilusión Y te voy a subir Y te voy a cantar Y te voy a cantar En pos de una ilusión Música Pasan los años latentes, tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura, que goce constantemente No te veo tan fecha y tan pura, como eras anteriormente Yo te veo como si, vida mía, tu humilde Reición, que seas feliz con él y olvides la pasión Yo también soy feliz con otro amor Marchemos por la vida en pos de una ilusión Yo te veo como si, vida mía, tu humilde Reición, que seas feliz con él y olvides la pasión Yo también soy feliz con otro amor Marchemos por la vida en pos de una ilusión Música 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 Música